Ahora disfrutaremos de Oye, un pasillo de Pelón Santa Marta y Antioqueña o Antioqueñita, Bambuco de Miguel Agudelo y Pelón Santa Marta. Nos acompañan en este momento el tenor Milton Rodríguez, John Jaime Villegas en el tiple y Juan Esteban Villegas en el piano. Oye, todo es fugaz, todo se olvida, todo está triste porque tú lo quieres. Y no obstante, en el fondo de mi vida, con la luz de mi lámpara encendida, te bendigo entre todas las mujeres. Oye, todo es fugaz, todo se olvida, todo está triste porque tú Tú lo quieres y no obstante, en el fondo de mi vida, con la luz de mi lámpara encendida, te bendigo entre todas las mujeres. Corazón caminante sin consuelo, viajero sin bordón, copa sin vino. Solo hallarás en tu constante anhelo, una techumbre en el azul del cielo y una almohada en las piedras del camino. Corazón caminante sin consuelo, viajero sin bordón, copa sin vino. Solo hallarás en tu constante anhelo, una techumbre en el azul del cielo y una almohada en las piedras del camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!